Hola amigos del canal, ¿cómo están? Aquí su amigo Icar informando. He seguido el caso Semugbear y fíjense que han salido nuevas cosas. Primeramente, pues una bastante interesante que hoy 2 de septiembre salió aquí en el periódico de reporte índigo de fraude de estafas musicales, donde cuentan cómo están operando y justamente pues están poniendo aquí el modus operando aquí de Semugbear justamente, ¿no? Cosa que está buenísimo, también este mismo artículo, bueno, está en esta revista aquí, también lo pueden ver aquí en línea, les voy a dejar el link, es del mismo periódico, reporte índigo, viene aquí completamente el artículo, valdría la pena para que lo chequen, desde cómo está estafando Semugbear, ¿no? Entonces viene aquí también, de hecho les agradezco mucho a los de reporte índigo porque pusieron mi video también como referencia. Les agradezco mucho esto porque con esto pues vamos a llegar un poquito a más personas, ¿no? De hecho aquí se habla mucho del modus operando, del fraude de Semugbear y pues justamente lo que todas, ahora sí que las víctimas que han sido enganchadas, ¿no? De hecho les tengo un dato aterrador más o menos haciendo un cálculo aquí con algunas personas que me han declarado que estuvieron ahí adentro. Por aquí me dicen, ¿no? Que la cantidad es más o menos de 2.000 alumnos, aunque aquí hacen cálculos de que fueron aproximadamente 4.000 alumnos los que salieron afectados, ¿sí? Hasta hacen una cuenta. Y aquí estos comentarios también aquí me dicen que fueron casi 3.000, ¿sí? Más o menos, que estuvo en el 2022. Y aquí también, aquí me dicen, ¿no? Son al menos 2.000 alumnos afectados. Siento que son mucho más. 2.000 en lo que yo estuve, pero ya tenían 5 años laborando, ¿no? Entonces, bueno, es impresionante la cantidad de gente que le ha regalado su dinero a Semugbear. Un dato que se me hizo muy interesante sobre el artículo que yo no había aquí dicho porque no sabía esto, pero dice aquí, ¿no? Que aunado a esto, las víctimas de este tipo de estafa aseguran que los datos personales son vendidos por el Semugbear y usados con otros fines fraudulentos. Y menciona aquí el testimonio. Cuando nos pidieron la información para el certificado que nunca recibimos, nos pidieron comprobante de domicilio en línea y acta de nacimiento. Todos confirmamos que después nos empezaban a llamar promocionando cosas y ofreciendo préstamos, explicó el productor Ybit Merkin de 32 años, ¿sí? Entonces, bueno. Y bueno, como pueden ver, pues él también lo que está haciendo es robar datos, como menciona aquí el periódico de Reporte Índigo. Y yo les quería presentar un testimonio de un ex maestro, Semugbear. No puede dar su nombre ya que él firmó un acuerdo de confidencialidad, pero sí se puede mostrar su audio, donde justamente platica, justamente cómo es que están plagiando los temarios del diplomado de Films Current. Así que los invito a que escuchen este testimonio y ustedes me comenten qué les parece. En los diplomados de Films Current, este... El director de contenidos es plagiado, de una plataforma, de un profesor de Berkeley. Si quieres más tardecito te paso el link, porque estábamos suscritos. Es una plataforma en donde pues ahí están los contenidos. Mira, a mí me mareó porque yo sí le insistí en crear nosotros nuestro contenido, porque, pues, o sea, yo me lo tenía que estudiar prácticamente una hora antes de la clase y por eso las clases eran como eran, o sea, pues eran las indicaciones del jefe, ¿no? O sea, porque yo estaba comprometido con el proyecto, ¿no? O sea, me mareó con un chorro de altruismo y responsabilidad social y que acercar las artes a todo el público y no sé qué. Entonces yo dije, bueno, pues me rifo, ¿no? Porque, como bien lo mencionas, no hay un filtro en lo de Films Current. Entonces para mí era muy difícil hablar de estos temas que pues requieren cierto nivel de especialización o de dominio técnico, teórico. Pues sí era bien difícil hacer una clase para todo ese espectro y luego con contenido plagiado. Entonces pues la neta sí estaba muy difícil. Lo que a mí se me hacía muy raro es que pues el contenido de la plataforma esta viene con un video explicativo, viene con partituras en donde se analiza, pues no sé, hay las técnicas de composición o los elementos que se utilizaron y también viene como con un texto, pues mira, lo que se expuso en las clases, ¿no? Pero pues viene todo personalizado. Entonces lo que este cuate hacía y ya posteriormente cuando le dio flojera me obligó a hacer, era todo traducirlo, ponerle logos de la escuela y era lo que les compartíamos a ustedes en la plataforma, pues era la actividad que me ponía a hacer, una de las actividades que me ponía a hacer. Y como te digo, yo no tengo ninguna formación en Filmscoring, yo no tengo ninguna formación en cuanto a cuestiones audiovisuales. O sea, yo soy músico tal cual, ¿no? Ya estoy aprendiendo pues porque me interesa, pero pues a mí me habían contratado para ciertas tareas y al final como a este cuate le empezó a dar flojera, a dar clases y prefería irse a pasear y hacer otras cosas con la novia, que también era empleada de ahí, pues ya, me delegó ese tipo de cosas. Cuando diseñamos el programa, porque, o sea, conozco de armonía, conozco de contrapunto, conozco otras cuestiones teóricas, pues me animé a, pues como, es más, soy educador musical, o sea, tengo conocimiento en cuanto a diseño y curricular. Entonces, pues apoyé ahí el diseño del programa, según esto, ¿no? Porque ya estaba como muy bien estructurado y a mí se me hacía raro porque yo no le veía ninguna competencia a este cuate como para estructurar una guía didáctica, ¿no? Bien, como podemos escuchar en el testimonio, justamente, pues copiaban todo de una escuela de Berkeley, de un maestro, que ni siquiera es de Berkeley, o sea, de la escuela, o sea, de un maestro de Berkeley, para que se entienda, y, pues, copiaban todo y nada más le ponían los logos de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos este testimonio porque luego dicen que estamos inventando los paleros de Juan. Pues no es cierto. ¿Y qué creen? ¿Que la rata ya salió a la luz? Pues, este, hace poquito vimos que publicó su flyer, donde va a dar una charla este 18 de septiembre. Es irónico de qué va a dar la charla, ¿no? Nos va a enseñar Music Business, regalías y monetización para estafar en la música, ¿no? Entonces, me da mucha risa que saque esto. Este, justamente va a aparecer. Y algo también que me impresiona bastante de este tipo, ¿no? Que si vemos aquí lo que pone, ya se puso ahí que es fundador del Semover, ok, entonces quiere decir que él lo creó, todo esto es de él. Pone totalmente cosas que a mí se me hacen totalmente fuera de él. Por ejemplo, que él es compositor, ¿no? Especializado, destacado compositor. Ok, yo quiero saber que alguien me diga de quién sabe una composición que esté publicada en la red de Juan Manuel Mendoza. Porque digo, un compositor, alguien que dice que hace música, que compone música, pues debe de estar ahí, porque no me puede disfrazar esto, que nada más trabaja con artistas. Entonces, ¿dónde está ahí su press kit? Yo quise ver su press kit con evidencias, porque cuando tú tienes un press kit y dices que has tocado o hecho algún proyecto o has compuesto, tienes que demostrar que lo has hecho, ¿no? Son hechos, no nada más ponerlo por ponerlo, ¿no? Entonces, que alguien me diga que me comparto un link de Spotify, de YouTube, de Deezer, de Amazon Music, donde esté expuesta la música de Juan Manuel, ¿no? Estaría buenísimo, ¿no? Entonces, bueno, recientemente también publicó en su página que tiene, justamente, sí tiene validez oficial. Quiero hablar un poquito rápido de esto, porque justamente, que es otra gran mentira, de hecho, en esta carta que se mandó para solicitar a la Secretaría de Educación de Veracruz, para, que eran los sellos que te estaba poniendo justamente, este, pues justamente aquí respondieron. Esto es del 18 de julio, ¿no? Donde aquí está muy bien redactado justamente este caso de Semuver y que dice que la Secretaría de Educación de Veracruz se detecta que la ofertante de servicios al proemio citado no cuenta con autorización o reconocimiento de validez oficial para impartir planes y programas de estudio en el estado de Veracruz, ¿sí? Entonces, esto que a mí me dio este certificado con el CEF, Secretaría de Educación de Veracruz, yo ni sabía que existía y resulta que, pues, yo creo que se pirateó el sello porque, pues, nos dos dio con un sello que dice CEB, pero él nos prometió uno de la CEF, Secretaría de Educación Pública, ¿no? Todo es bueno, chicos. Para no ser el cuento más largo, pues, aquí tenemos a nuestra rata favorita que sigue ahí invitando a que te unas a su secta de maldad y le sigas regalando dinero mientras tú vas a recibir una porquería de educación y no te van a dar un título de certificado de nada de validez. Entonces, pues, para que no le crean, aquí tenemos. Y por algo, pues, ya salió también en el periódico. Quiere decir que esto ya llegó a más oídos y me da mucho gusto para que más gente ya no caiga, ¿ok? Muy bien, chicos, pues, les agradezco mucho. Espero que esto lo compartan para que se sepa más del fraude de ese mugbear y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. ¿Quieres aprender guitarra de manera autodidacta? Te invito a mis cursos pregrabados que incluyen asesoría. Más información en la descripción del video.